Si tienes el cuero cabelludo graso, es top. Este video es para ti. Hoy te voy a enseñar cómo hidratar tu cuero cabelludo y cuáles son sus cuidados. Así que arrancamos. El cuero cabelludo graso se vuelve graso debido a la sobreproducción de sebo, una sustancia que es secretada por las glándulas de base. El sebo es fundamental para proteger e hidratar nuestro cuero cabelludo y fibra capilar. De hecho, es el humectante natural que produce nuestro cuerpo. Pero cuando se produce un exceso puede provocar ese aspecto grasoso en el cabello y en algunos casos problemas como la foliculitis o la caspa. Dentro de las causas del cuero cabelludo graso destacamos cambios hormonales, estrés, la genética, el uso de productos en crema en el cuero cabelludo y el lavado excesivo con productos de alta detergente. Y ahora, lo que nos interesa de este video. ¿Cómo hidratar un cuero cabelludo graso? Aunque el cuero cabelludo graso ya produce sebo, es importante mantenerlo hidratado pero sin adicionar productos oleosos que agraven el problema. Por eso, aquí te traigo mis recomendaciones. Primero, usa shampoo de lavado frecuente que tenga una detergencia suave. Cuando lavamos con shampoo de alta detergencia eliminamos todos los aceites naturales del cuero cabelludo. Esto provoca un efecto rebote ya que al no haber lípidos nuestro cuerpo produce más sebo. Por eso, un shampoo de limpieza suave te va a permitir limpiar pero sin eliminar todos los lípidos y evitará ese efecto rebote. Dos, evita el uso de aceites o productos pesados en el cuero cabelludo. Ya que puedes crear acumulación generando la necesidad de usar de nuevo productos de alta detergencia para el lavado y se va a generar de nuevo este círculo vicioso alrededor de la falta de lípidos en el cabello y la sobreproducción de sebo. Tres, usa hidratantes o tónicos capilares. Estos, al ser formulados en base acuosa, hidratan tu cabello pero sin aportar grasa. Además, te van a ayudar a aportar activos y nutrientes que estimularán el crecimiento de tu cabello. Cuatro, si vas a reactivar tus rizos, prefiere los refrescantes o los geles frente a las cremas ya que los refrescantes y geles contienen menor cantidad de lípidos y grasos. Cinco, por último pero no menos importante, cuida tu alimentación ya que de esta forma te nutres de adentro hacia afuera y realiza actividad física. De esta manera mejoras tu circulación la cual es clave para llevar todos los nutrientes a tu cuero cabelludo. Y bueno mis chicas de cuero cabelludo graso, llegamos al final de este video y espero que les sirva un montón. No olvides suscribirte al canal y darle en la campanita para que no te pierdas el mejor contenido educativo para rizos del mundo. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!